En la zona sur, ayer estuvimos recorriendo Malargue, estuvimos con docentes que también vienen hoy a este simposio. Y la verdad que bueno, recorriendo la provincia y escuchando las voces de todos los sectores, en este caso uno de los temas que más no nos preocupa, sino que más nos ocupa es la educación. Así que venimos a reunirnos con docentes, docentes de aulas, escuchándolos de todos los niveles, de SEO, de jóvenes y adultos, de técnicas, de superior, de primaria, a nivel inicial. Así que la idea es, antes de reformular una propuesta, una alternativa en materia de educación, es escucharlos a todos los docentes de la provincia y ir conformando una propuesta que sea alternativa y superadora a lo que hoy tenemos en la provincia. Hoy toca el sur, donde nos van a acompañar también docentes de Alvear y de Malargue, donde como muy bien lo manifestó, si bien tenemos características en común, de algunos reclamos que se vienen manifestando en distintos lugares de la provincia, pero con la particularidad que aquí en nuestro departamento, tanto con Malargue como Alvear, algunas cuestiones se profundizan. Ayer estuvimos en Malargue y es lo que nos decían, el hecho de rever, o la posibilidad de rever el ITA en zonas, sabiendo la distancia, la lejanía, cuestiones de escuelas albergues que no se da en otros departamentos de Mendoza. Y la idea es escuchar, la idea es estar con los sectores, son ellas los que nos tienen que indicar el camino a seguir en un futuro gobierno con Alejandro. Y hoy aquí, bueno, con una muy buena expectativa, con una jornada que queremos que sea valiosa, intensa, y sobre todo esto, escuchar y estar atentos a los reclamos.